Huyendo de los seviles En un corra de gallinas ¿Y qué es lo que allí encontró? Con una pavita fina Que a un pavo le hacía el amor Sartó la tapia el gitano Con muchísimo talento Y cuando se fue a dar cuenta Con un saco estaba drento A los dos los cogió Con los dos se enlajó Y llamando a su costilla De esta manera le habló Echíale guindas al pavo Echíale guindas al pavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y clavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y clavo Estaba ya el pavo asado La pava en el asado Y llamaron a la puerta Verá usted lo que pasó Fijarse, fijarse Entró un seví con bigote ¿Qué bigote? ¡Oh, uy, qué miedo, chavo! Se echó el fusil a la cara Y de esta manera le habló A ver dónde está este pavo A ver dónde está esta pava Porque tiene mucha guasa Que yo no pruebe ni un ala Con los dos se sentó Con los dos trajeron Y el gitano a la gitana De esta manera le habló Echíale guindas al pavo Echíale guindas al pavo Que yo le echaría la pava Azúcar, canela y clavo Que yo le echaría la pava De esta manera le habló Que yo le echaría la pava Por así una vez Que yo le echaría la pava De esta manera le echaría la pava Hácer, canela y clavo A ver dónde está este pavo ¡Gracias!